Hola amigos del canal, ¿qué tal? Como siempre, dar las gracias a la gente que se suscriba a este canal, que aprieta el botón de al lado de suscribirse, el botón del símbolo de la campana, porque si no, YouTube no avisa de cuando se suben nuevos vídeos, o sea que también hay que apretar ese símbolo de la campanita, el de suscribirse, y sobre todo dar las gracias a la gente que está compartiendo los vídeos por WhatsApp, que es de gran ayuda para el canal, para que este canal sea más conocido, lleguen nuevos suscriptores, eso me motiva a mí a grabar más vídeos y a seguir pues eso, con el día a día de la finca y con las explicaciones y con cositas que vayan apareciendo y nada, aprender aquí un poquito. Nada, vamos con el vídeo de hoy, preguntas también que me han dejado y la gente se confunde, por ejemplo, ahora es una época que muchos aguacates pierden la hoja y ahora vamos a ver por qué, antes de empezar con el vídeo, decir que hay un número de teléfono en la descripción de este vídeo y en un comentario, estoy haciendo asesorías personalizadas para la gente que no sepa mucho sobre esto, sobre el cultivo del aguacate y tal, o se estén iniciando o tengan alguna duda, pues por un precio económico bastante razonable, podemos consultar las dudas y os ayudarían lo que pueda, cualquier cosa me habláis por WhatsApp, número de teléfono, bueno, seguimos con el vídeo. La gente que está un poco asustada con el tema de que se caen las hojas y tal, bueno, esto normalmente ahora es debido a la floración, grabé varios árboles aquí de mi finca y vamos a explicar un poco qué es lo que pasa. Lo primero, cuanto al árbol, aquí lo estamos viendo, y aquí vemos por qué, por ejemplo, este árbol se ve más frondoso, el otro se ve que casi que no tiene hoja y vamos a ver, aquí están cogiendo el mismo abono, están cogiendo prácticamente eso, el mismo abono, por qué unos árboles tienen flor, por qué otros árboles no tienen flor, vamos a aplicar esto un poco, a lo rápido para no hacer, bueno, a lo rápido, bien explicado, pero para que no se haga el vídeo muy largo. Por ejemplo, este árbol que vemos, que no tiene mucha hoja, vamos a ver, yo ya he dicho en otros vídeos que la época de floración es una época de gran estrés y de gran, que consume bastante energía la planta, ¿vale? Consume bastante energía el botar esa floración, el cuajado de la fruta, el echar todas esas panículas de flores, todo eso le produce al árbol de aguacate un estrés y bastante gasto de energía, por eso es que los árboles se le caen las hojas en la época de floración. ¿Qué pasa? Por ejemplo, que en estos árboles hay árboles que tienen más hojas y hay árboles que tienen menos. ¿Qué es lo que pasa? Que cuanto el árbol mejor cuidado esté más fuerte, venga de atrás, va a perder menos hojas. Eso es lo que pasa, por ejemplo, en estos casos que estamos viendo. Después tenemos el árbol de la esquina, que prácticamente no tiene flor. Eso ya sería otro punto a analizar. ¿Por qué no tiene flor ese árbol? Porque es que la naturaleza se regula ella misma. Ese árbol que estamos viendo, si no lo vemos ahora, lo estamos viendo, es el que está más a la derecha, que es más o menos grandito y no tiene flor. ¿Qué pasa con ese árbol? Ese árbol, lo podéis ver en mi otro vídeo, ese árbol estaba cargado de aguacate. Estaba cargado de aguacate. Yo le quité el aguacate no hace tanto, habrá un mes. Entonces, este que estamos viendo ahora. Le quité el aguacate hace un mes y claro, el mismo árbol, dice yo, para el próximo año no puedo otra vez con tanta carga de aguacate y él mismo no ha florecido. Seguro para el próximo año, cuando recargue toda esa energía, todos esos nutrientes otra vez, va a florecer con fuerza y va a producir bastante aguacate. Entonces, eso es lo que pasa. La naturaleza también se regula. Árboles que este año cargaron bastante, cargaron me refiero a que echaron, ¿cómo se diría? Para que me entiendan, que produjeron bastante fruta, que les salió bastante aguacate. Árboles que produjeron bastante, pues este año prácticamente no tienen floración o tienen muy poca floración, ¿vale? Entonces, eso por un punto. Y después, lo de que estamos hablando, más que va sobre esto, este vídeo, más de lo que acabo de decir. El tema de la pérdida de hojas, eso, cuando el árbol está un poco, vamos a decir, un poquito mal, un poquito, ya sea porque yo he tenido algunos problemas con el riego, he tenido algunos problemillas, algunas plantas no le llegaba bien, algunas cositas, por ejemplo, por eso se ve que hay árboles mejores, hay árboles un poco peores, entonces, por ejemplo, esa planta que estábamos viendo, que creo que no, tampoco es que estuviera muy cargada de aguacate este año, pero esa planta está un poquito deteriorada, un poquito, está un poquito mal, sea por lo que sea, sea porque al igual que tiene algún, algo de hongo en la raíz, alguna cosa, entonces, ese árbol que no puede absorber bien los nutrientes, sea por lo que sea, porque eso, porque al igual tiene un hongo, porque al igual no le estaba llegando bien el agua en el riego en el verano, ya le produjo un estrés, ya se forma esa, ese gen ahí, esa cosa que es lo que estábamos hablando, que cuando, por ejemplo, un estrés hídrico, que eso ya, ya lo vimos en un vídeo, que por ejemplo, un estrés hídrico en la época de floración, se activa un gen en la planta que hace que el polen cuaje peor, en consecuencia, tienes menos fruto, es que todo influye, ¿no? Por eso también la ayuda en época de floración, pre-floración, la ayuda con biostimulantes es bastante recomendable, lo que son algas y aminoácidos. Entonces, todas estas cositas. Y nada, eso, que la época de floración es una época que para el aguacate es, le cuesta bastante, gasta mucha energía. Entonces, si tú tienes esa planta, no la tienes bien nutrida, sea por lo que sea, o esa planta le afectó más, pero puede ser desde atrás, de la época de hace bastantes meses, que venga un poco tocada desde el verano, o desde el verano pasado, o lo que sea, pues esa planta va a tener más pérdida de hoja que una planta que esté en mejores condiciones, pero siempre va a perder hoja en estas fechas por el tema de la floración, que consume tanta energía el echar las panículas esas, que es época de pérdida de hoja en el aguacate, en la época de floración. O sea, que tengamos esto en cuenta y que sepamos que sí hay diferencia de tener el árbol bien nutrido, un árbol sano, va a tener mucha menos pérdida de hoja que, por ejemplo, un árbol que esté en peores condiciones. Bueno, pues para no hacer vídeo más largo, espero que les haya gustado el vídeo. Y eso, agradezco a la gente que está compartiendo los vídeos por WhatsApp, porque hay algunos vídeos. Si pudiera entrar en las analíticas de YouTube, daría las gracias a esas personas en especial, pero es que YouTube desgraciadamente no me deja entrar en las analíticas y no sé quiénes son los suscriptores que están compartiendo esos vídeos por WhatsApp, pero es de gran ayuda. Y nada, dar las gracias y un saludo.